Buenas, ¿cómo estamos? Excelente día para todos en el día de hoy. Estamos en agosto, terminándolo. Vamos ya a 30 de agosto. Y como ustedes saben, día de Santa Rosa. Un saludo grande para todos los que celebran hoy a Santa Rosa, las comunidades que celebran a Santa Rosa. Un saludo grande a Santa Rosa de Leales. Saludo grande también a toda la gente que hoy está celebrando a Santa Rosa en su día. Pedimos a Dios que nos proteja y nos acompañe. Pedimos por los que estén solos. Por la nueva Oram, que también se va preparando a sus fiestas patronales mañana. Mañana a la mañana retiro espiritual. También en la parroquia San José Obrero, para los que quieran participar. Ahí estaré de 9 a 12. Vamos a estar dando ahí unas charritas, preparándonos para que el Señor nos proteja y nos acompañe. Pedimos por todas las personas, por todas las familias, por los que se sienten solos. Por los que están angustiados, tristes y enfermos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. Por la iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los enfermos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que están angustiados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que se sienten angustiados y solos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio al diciembre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Perdón. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro que encendiste en tu amor a Santa Rosa y la llamaste a vivir sólo para ti en la austeridad y en la penitencia, concédenos por su intercesión, que siguiendo en la tierra el camino de la vida, podamos gozar en el cielo de la abundancia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el que se gloría, que se gloríe en el Señor, porque el que vale no es el que se recomienda a sí mismo, sino aquel quien Dios recomienda. Ojalá quisieran tolerar un poco de locura de mi parte. De hecho, ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes en el celo de Dios, porque lo he unido al único Hijo y Esposo, Cristo, para presentarlo a Él como una Virgen pura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Alaben al Señor desde el cielo. Alábenlo en las alturas. Alábenlo todos sus ángeles. Alábenlo todos sus ejércitos. Alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Los reyes de la tierra y todas las naciones. Los príncipes y los gobernantes de la tierra. Los ancianos, los jóvenes y los niños. Alaben el nombre del Señor. Alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Alaben el nombre del Señor, porque sólo su nombre es su Biblia. Su majestad está sobre el cielo y la tierra. Y Él exalta la fuerza de su pueblo. Alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. A Él la alabanza de todos los fieles y de Israel, el pueblo de sus amigos. Alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio. Aleluya. 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 Permanezcan en mi amor. Aleluya. El que permanece en mí, yo en él da mucho fruto. Dice el Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a la multitud. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas. Y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, que por las palabras del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Hoy es el día de Santa Rosa, patrona también de la independencia de Argentina, ya que cuando no se ponían de acuerdo aquellos muchachos diputados y frailes, entonces la llevaron a la imagen para que pueda interceder y se declaró después de la independencia. Pero aquí vamos a entrar en algunos puntos, ¿no? El buscar. La vida es buscar. La vida es tratar de buscar lo que te hace feliz, tratar de buscar lo que te hace bien, tratar de buscar lo que realmente te alimenta tu vida, tratar de buscar incluso una razón para seguir viviendo. La vida es una constante búsqueda y ahí está el punto, es decir, ponete a buscar lo que te hace bien, ponete a buscar lo que te ayuda a vivir, ponete a buscar lo que realmente te anima a seguir viviendo. Si vos no te pones a buscar tu vida, no podés estar a la espera que alguien te haga la búsqueda por vos. Tenés que hacer lo que realmente te hace bien, tenés que buscar lo que realmente te hace bien. Dejá de estar a la expectativa y a la espera de la decisión de otros para ver si realmente esto es tuyo o no es tuyo. Espero que me entiendas bien, pero creo que es importante de que también trates de mirar en tu historia de vida si realmente siempre estás a la espera o si realmente salís a buscar. Salís por tu vida, salís por vos, dejá de estar hablando porque los otros dicen, dejá de estar esperando de que te afecte o no te afecte lo que el otro decida por vos. Si vas a estar siempre a la espera de lo que el otro dice, de lo que el otro habla, de lo que el otro te da o de lo que la otra persona puede ofrecerte, estamos fritos. Es como aquel que no tiene para comer y está esperando que le den trabajo. Salí a buscarlo vos, salí a buscar vos, salí, movete vos, movete por vos, movete por tu historia, movete por tu vida. Y hay un segundo punto, lo esconde, vende todo lo que viene y lo busca. Hay veces que también en la vida hay que aprender a renunciar, hay que aprender a saber decir que si realmente quiero llevar mi vida por esto, tengo que dejar esto. Y claro, ahí está la etapa de las decisiones, porque el decidir, como bien lo dice, es una decisión, no es un sentimiento. Entonces, lleva un momento en tu vida que tenés que tomar decisión. Si vos no tomás una decisión, la vida misma te lleva a tomar una decisión, pero en la vida te tenés que tomar decisiones. Sí, la vida está marcada por las decisiones y hay veces que también tenés que ser prudente. Y aprende esto de esconder, ¿no? Siempre digo, cuando estés haciendo algo por vos, cuando estés haciendo y organizando algo por y para tu vida, no le andés contando a todo el mundo. Porque siempre hay algún envidioso, siempre hay alguna envidiosa, siempre hay alguien que anda dando vueltas alrededor de tu vida mirándote para complicarte la vida, o para ponerte algún palo en la rueda, o para desanimarte. Entonces, calladito, sé prudente, y cuando aparezca todo, recién ahí actúa. Pero no puede ser que a todo el mundo le estés contando todos tus planes, todos tus proyectos, todo lo que vas a hacer. Hasta incluso te van a volver loco, te van a volver loca. Si todo el tiempo andás contando a todo el mundo lo que querés hacer, porque los opinólogos siempre aparecen, porque las personas que les encanta opinar de tu vida y la vida de todo el mundo siempre están apareciendo constantemente. Entonces te dejan en una vanguardia. Acabas de decir, no sé qué decidir, no sé qué hacer. Y por último, Jesús también nos habla de esta cuestión, ¿no? De que la vida también es asumir los fracasos, porque de los fracasos también se aprenden. Un poco te lo decía en el audio. Aprende a vivir la vida en el caminar, no buscando siempre la meta. Si vos constantemente decís, no, yo cuando sea grande voy a disfrutar. Cuando sos grande decís, no, yo cuando me muera voy a disfrutar. Y, hermano, aprende a disfrutar el camino, aprende a disfrutar todo lo que haces, aprende a disfrutar el caminar de tu vida, de lo que haces día a día. Sacarle un disfrute al cada día. No puede ser que todo el tiempo estés buscándole la vuelta a todo lo que va. Voy a pedirle a Jesús eso, que te ayude a llevar a tu historia de vida todo esto. Que te ayude a caminar, que te ayude a descubrir, que te ayude a vivir. Pedimos a Jesús hoy esta fuerza a través de Santa Rosa de Lima, que hoy es su día. Santa Rosa tomó esta decisión, nos siguió a Jesús. Mirá que no era monja, no era laica consagrada. Pero mirá que interesante, su vida estuvo dedicada a los demás, por decisión propia. No por lo que los demás decían, sino porque ella lo quería. Hay veces que en la vida tenemos que aprender a hacer las cosas, no por lo que nos digan, sino por lo que decidamos por nosotros. Aprende a decidir por vos, no por lo que los demás digan. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, a nos participe, Señor, de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Ponen, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. En la fiesta de Santa Rosa te ofrecemos, Señor, el sacrificio de tu Hijo único, en el cual anunciamos su muerte hasta que vuelva. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobre la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, llegamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú quedes y reinas por los siglos de los siglos. La paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanar. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, pero espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti, divino Salvador. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyame. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defienda. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Oremos. Señor y Dios nuestro, fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos que ejemplo de Santa Rosa anunciamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo y nos esforcemos por vivir unidos solamente a Él. Por Jesucristo, nuestro Señor. Hagamos un ave María y nos encomendamos a ella. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Avisarte cuatro cositas, venado tuerto, estamos este 4 de septiembre ahí compartiendo con todos ustedes en la Catedral 7 de la Tarde de Adoración, 20 horas tenemos misa. Segundo, adizarte que mañana tenemos retiro espiritual en la Parroquia San José Obrero, en Colmenar, así que están cordialmente todos invitados a participar. Entrada libre, gratuita y el que quiera aportar algo para la construcción, bienvenido sea. Tercero, avisarte que vamos a estar en salve, así que ahí compartiremos con la gente de Rosario y alrededor este viernes, perdón, 6 de septiembre a la noche compartiendo con Pablo y con Jorge. Y cuarta cosita, no te olvides de bajarte el canal, más que bajarte, sumarte al canal de WhatsApp, porque eso es lo bueno que tiene esto, que no te gasta ninguna memoria de tu celular. Así que no te olvides de entrar al canal de WhatsApp de Misioneros Digitales Católicos, también está la aplicación de Misioneros Digitales Católicos, que eso sí te lo puedes bajar a tu celular, tenemos Instagram, Facebook y YouTube, así que bájate todas las aplicaciones que puedas para que podamos seguir compartiendo juntos. Hemos, bueno, hacemos la bendición en honor a Santa Rosa de Lima. que por intercesión de Santa Rosa de Lima, los bendiga el Señor, los proteja y acompaña. Bendiga a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que tengas un hermoso día, un saludo a todas las comunidades que celebran hoy a Santa Rosa de Lima. Un fuerte abrazo para todos ustedes y hasta el cielo nos paramos. Nos vemos mañana.